Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. Hoy os traigo la peca en un minuto, de calidad épica y 7 de elixir. Es de las wincondition mejores del juego y de las más usadas. Un luchador cuerpo a cuerpo, pesado y lento. Se contonea ligeramente al andar, pero atiza un puñetazo que no veas. Esta gigante, y digo esta porque Supercell confirma en sus redes que es mujer en el desafío de mujeres poderosas, se pudo ver que revienta a gigantes, golems, nobles, a todos. Tiene muchísima vida y hace casi mil de daño. Tienes que tener cuidado con las unidades pequeñas, como esqueletos, pandillas o guardias, ya que si la rodean la revientan. Y también las unidades con escudo, ya que darán mucho tiempo a tu rival para destruir a tu peca. Si acompañas bien a la peca con magos, arquero o los hechizos adecuados, llegará a la torre y la destruirá en poco tiempo con su espada gigante. La peca sin duda te ayudará a ganar multitud de partidas, reventando a todos tus rivales. ¡Suscríbete al canal!